Muy bien, pues nada, voy a presentaros un poco por lo que he ido aprendiendo últimamente de esta librería. La verdad que me sorprendió de repente ver que se utilizaba mucho, que no me la tenía en el escáner. Y entonces al empezar a verlo, pues me di cuenta que esto era una especie de vuelta al pasado. Aquí, bueno, tanto yo como Juan y Santiago, pues somos un poquito más viejunos que vosotros. Hemos participado en varias batallitas. Entonces, una de las primeras batallitas en las que empezamos a trabajar fue precisamente en la torre ISO. Había unos locos por ahí que hacían unas cosas practiconas que se llamaba IP, que eso no iba a ir a ningún sitio. Nosotros estábamos haciendo lo bueno, lo que iba a funcionar. Entonces, uno de los enfoques que empezamos a realizar para que aquello fuera sólido, fue desarrollarlo mediante programación funcional y los componentes abstractos de datos. Los componentes abstractos de datos son módulos en los cuales se exporta una interfaz y funcionalmente se pueden utilizar. Una de las cosas que garantizaban es que no tenían que tener efectos laterales, con lo cual daba igual cómo se compusieran las funciones para empezar a manejar todo este tipo de cosas. Bien, pues me sorprendió bastante que la gente de React ha recuperado parte de esas ideas y al menos conceptualmente lo lleva en sus tripas. Lo que han construido es un enfoque parecido a funcional en el cual los componentes nunca tocan ni cambian el estado de nada, sino que cuando cambian alguna cosa se vuelve a reconstruir el componente en cero. Ahora lo iréis viendo y la verdad que me ha resultado bastante interesante. Una de las cosas que me ha sorprendido de React ha sido que está hecha con un enfoque bastante práctico y está en muchísimas webs ahora mismo desplegada y en funcionamiento. Bien, intentan solventar parte del problema del MVC. Lo cambian un poco, el MVC que conocéis todos, luego hablaremos un poco más de él, es el patrón del Model Viewer Controller, el cual pues os habréis visto hasta en la sopa, que todo el mundo parece que no existe otro patrón en el mundo, la verdad que hay bastante más, pero bueno, este parece que es el que ha cogido más fama. Y además se utiliza de forma fractal, es decir, se va repitiendo a múltiples escalas. Hay aplicaciones que arquitectónicamente tienen MVC y luego cada uno de los botoncitos que tenemos también tienen ahí dentro MVC. Facebook, que nunca ha resultado por ser de los más amigables, pues resulta que tuvieron bastantes problemas y ellos desarrollaban con PHP. PHP pues no es tampoco, por lo menos a mí no me gusta nada el enfoque de mezclar el código con las páginas. Esto lo ha contaminado un poco en real, que es la parte que menos me gusta. Lo bueno que tiene es que fue, desde que empezó a liberarse, empezó a utilizarse por múltiples compañeros y múltiples sitios. Aquí tengo un enlace a una de las conferencias que se realizó, en la cual tiene la mayor parte de las charlas que os describe todos los detalles. Esta fue una conferencia en que están todos los vídeos aquí. Lo digo por si estáis interesados, pues es la forma más sencilla de aprender todo lo que vamos a ir viendo. Otra cosa que me sorprendió también fue, desde que se liberó, la velocidad que está cogiendo. Es decir, los frameworks, pues está por una parte Backbone.js, que tiene ya sus añitos y bueno, aguanta ahí más o menos. Angular, que efectivamente va teniendo su típico crecimiento exponencial. Ember, que es lo que está haciendo el equipo de Ruby on Rails, que bueno, dependiendo de cómo van, pues suben y bajan, pero vamos, de momento parece que bajan. Y de repente, React surge y empieza a utilizarse muchísimo. Estos son commits en proyectos de GitHub. De repente, empieza a dispararse. Y entonces, ahí fue donde me di cuenta que era una biblioteca que se estaba utilizando muchísimo. Y además, se estaba utilizando en la producción de múltiples sitios. Algunos que son, pues bastante sorprendentes. Por ejemplo, Facebook está hecho con ella. Instagram también. Incluyendo Instagram en el móvil. Luego veremos la parte de React nativo. El mail de Yahoo está hecho también con él. Estas son unas trapas del diseño de la evolución del mail de Yahoo. En el cual, pues lo fueron haciendo y ahora de repente han pegado un salto cualitativo por meter React, Node.JS y todo ese tipo de tecnologías. Parte de Netflix. Airbnb. Creo que también está hecho parte de la aplicación nativa. Khan Academy y cosas como el entorno de programación de GitHub Atom. Que es un editor que aún no lo habéis utilizado. Que la verdad que está bastante bien. Está realizado con todo esto. Con lo cual, está ahora mismo en despliegue en múltiples sitios. Esto la verdad que yo no lo había... Fue lo que más me sorprendió en que en tantos sitios las lentejas se las estén jugando con esta biblioteca. Tiene, como digo, un enfoque relativamente funcional. Es decir, yo lo que voy a tener con el Model Viewer Controller es que voy a tener un montón de componentes. Y esos componentes van a estar evolucionando. En principio, si yo solo tengo un MVC, pues no voy a tener demasiados problemas. Pero cuando empiezo a interaccionar todos los MVCs entre ellos, se me monta un pequeño cacao. Es decir, componentes que no están acoplados o que no tienen nada que ver, empiezan a toquetear en otros componentes. El resultado de eso es que no se puede probar, porque cada uno de los componentes interacciona con todo el resto. Y tenemos un gran número de problemas. Esto, por ejemplo, le pasaba a Facebook con el chat. El chat y el numerito de pensajes que tiene en el chat, de repente, dejó de ser coherente, porque todos los componentes que tiene ya en la página empezaban a toquetear. Entonces, ¿qué les ocurrió? Que, ¿por qué vamos a mantener el estado de las aplicaciones y del MVC de cada uno de nuestros componentes de esta manera? Mira, si la única forma en que consigo que todo sea coherente es regenerándolo de cero. Es decir, yo tengo un modelo, regenero la vista y esa vista, cuando yo la tengo regenerada la primera vez, todo me casa y está bien, pero según van evolucionando, pues se me van guarrinando los cambios de estado, se me van guarrinando las distintas vistas y deja de ser todo coherente. Esa fue la idea fundamental. Lo vamos a regenerar todo de cero. Eso quiere decir que cada vez que yo cambie algo, los componentes se van a regenerar de cero. Eso va a permitir que no tengan cambios de estado, conceptualmente. Como digo, sí que vamos a cambiar los distintos datos, pero no van a cambiar cada una de las cosas. Esto, que es conceptualmente funcional, aunque luego a las implementaciones no lo son, tienen siempre un problema que puede ser muy lento. Si yo, cada vez que cambio un micro botoncito, eso me hace que todos los componentes se me repinten de cero, pues puede ser demasiado lento. El truco que tiene, que la verdad que es lo que luego permite hacer muchísimas cosas, es el mismo que tenían los juegos viejunos. Los juegos viejunos, cuando estábamos trabajando en una Spectrum, cualquier cosa de estas, tenían un framebuffer. Si tú pintabas en la tarjeta gráfica, se tardaba demasiado. Entonces tú pintabas en un framebuffer falso, y cuando ya tenías todos los bichos pintados, lo copiabas en la tarjeta gráfica. Aquí se ha copiado esa idea, se ha recuperado, y lo que tenemos es un DOM virtual. El DOM lo que vamos a tener es que se va a cambiar por parte de los componentes, se va a reescribir un montón, pero ese DOM está en memoria, no es el DOM que vamos a ver en pantalla. Esto lo que va a hacer es que va a marcar ciertos nodos como sucios, y luego lo que va a hacer es una diferencia entre el DOM que tenemos en el DOM virtual y el DOM real. Y ahí vamos a hacer el cambio. Esto que en principio parece que va a ir muy lento, se consigue que vaya bastante rápido. Y de momento, todas las medidas resultan bastante rápidos y bastante sorprendentes. Además, va a tener varios efectos laterales que luego son bastante interesantes. Uno de ellos es que podemos renderizar o mandar el DOM como imagen a dispositivos que no sean capaces de ejecutar el navegador, o que vamos a poder mover código entre distintas zonas, entre cliente y servidor. Eso quiere decir que vamos a poder tener aplicaciones isomorfas. ¿Qué son aplicaciones isomorfas? Desde el punto de vista de lo que estamos viendo, son aplicaciones que son capaces de correr tanto en cliente como en servidor sin cambiar el código. Eso quiere decir que yo el código lo voy a poder elegir donde lo pongo, y puedo poner, si tengo un terminal muy potente, en el terminal, pero si de repente yo tengo unos terminales bastante patata, lo puedo mover al servidor. Si en el servidor me cuesta mucho dinero, porque tengo que gastar más en Cloud Computing, lo puedo mover también al cliente. Aquí el truco está en que las aplicaciones van a poder ejecutarse sobre ese DOM virtual, se van a poder ejecutar tanto en la parte cliente, en cuyo caso atacarán al DOM real, o se pueden realizar en la parte de servidor, ejecutándolo dentro de Node.js, y lo que vamos a hacer es mandar los cambios como strings utilizando la conexión. Con lo cual los componentes de React pueden vivir en los dos mundos sin cambiar el código. Yo creo que este es el punto estrella. Dependiendo del despliegue que queramos hacer en cada momento, vamos a poder hacer que se ejecute más o menos parte en el lado cliente y en el lado servidor. Hay más bibliotecas que son también isomorfas, pero la verdad que esta flexibilidad es bastante interesante, porque nos permite atacar entornos en los cuales podemos cambiar comunicación por computación, dependiendo de lo que tengamos en cada momento. Estos componentes que son los que se van a renderizar, además van a tener una cierta encapsulación. Aquí luego, esto seguramente termine influenciando a los web components. Los web components de momento no son conceptualmente funcionales, pero en el camino que están siguiendo seguramente se vean contaminados por la gente de React y termine convenciéndoles. ¿Qué ventaja tiene el que sean conceptualmente funcionales? Que dado unos datos, se transforman en otra cosa, con lo cual digamos que no tienen evolución o estado interior. Yo tengo unos datos iniciales, me dan unos datos finales, y no tengo cambio como si tuviéramos variables. Cada vez se van a regenerar de cero. Esto quiere decir que vamos a poder reutilizarlos, los componentes que vamos a tener dentro de React se van a poder reutilizar, se van a poder componer, de tal manera que puedo unir varios de ellos, los voy a poder unir, y además también están perfectamente preparados para un unit testing. Como lo pruebo, y además luego, si evolucionan, se van a regenerar, no tengo por qué probar todos los estados intermedios, solo tengo que probar los distintos estados. Eso me reduce el estado de estados para probar. Esto, aunque parezca lento, va bastante rápido. Por ejemplo, en Flipboard, la aplicación da 60 frames por segundo, utilizando esta filosofía, atacando directamente un componente canvas. El del Doom, se regenera sobre un canvas y va bastante rápido. Y Netflix, la biblioteca que tenía, que era Gibbon.js, que es la que utilizan para proyectar el vídeo de las películas, la han enganchado encima una variante, bueno, una modificación de ella, y continúan trabajando de este tipo de cosas. De hecho, Angular 2.0 ha empezado también a considerar tener un framebuff, vamos, un Doom virtual, y Ember, que también lo han visto la utilidad, pues están empezando a considerarlo. Con lo cual, las ideas principales es, los componentes nunca, solamente, regeneran la vista a partir de un estado, nunca se cambia el estado y se reescribe nada, sino que cada vez se regenera de cero, y luego, que lo que vamos a tener es cambios sobre un Doom virtual, que es el que luego se va a transformar en el Doom real. Para escribir todo esto, se han inventado un lenguaje intermedio. A mí no me gusta mucho, pero bueno, la verdad es que, luego viéndolo, pues no es tan malo como parece. Entiendo que al venir del mundo de PHP, pues les parece bien a los de Facebook, pero vamos, no está demasiado mal. Al principio es un poco rarito, pero luego no está demasiado. Entonces, lo que vamos a tener es un lenguaje orientado a vistas, en el cual, como la parte más fuerte de React, no es la parte del modelo, tiene unos modelos, pues, bastante flojuchos, porque está pensado para que se utilicen otras bibliotecas. Luego lo veremos más adelante. Entonces, lo que queremos es regenerar la vista, y para regenerar esta vista, lo que vamos a utilizar es JSX. JSX mezcla JavaScript y HTML, es una especie de cosa parecida así, al CoffeeScript y cosas de ese estilo. Se puede traducir a JavaScript puro, que puede hacerse online o offline, es decir, se puede precompilar y traducir todo a JavaScript, o se puede hacer dinámicamente al vuelo para que la cosa funcione. No altera para nada la semántica de JavaScript, y lo que digamos es una especie de añadido. Aquí tenemos un poquito de código para que veáis cómo va. Lo que tengo es una función que lo que hace es que creo una clase, que tiene una función de renderizado, que lo que hace es pintar lo que sea. Luego lo puedo cambiar a pintar otro tipo de cosas. Fijaros que aquí lo que mezclo es código HTML con código JavaScript. Esto se traduce después a JavaScript y lo puedo realizar. Aquí tengo un ejemplo dentro del Jfidel, que a ver si se me carga. Aquí tengo, por ejemplo, un HTML, que lo único que hace es cargar este tipo de cosas. Y aquí lo que tengo es la clase. Creo una clase que lo único que hace es crear un div, y luego lo que hago es regenerarla con una serie de nombrecitos que aparecen aquí. Este sería un ejemplo sencillito de CoffeeScript. Digo, ya me he liado, de JSX. JSX, como digo, esto se traduce a JavaScript. De hecho, se puede escribir como JavaScript puro, pero es un poco verboso, por eso han hecho esta notación intermedia, que la verdad que no está demasiado mal. Entonces, me va a permitir generar todo tipo de vistas a partir de modelos. Lo que han hecho también es generar una serie de herramientas. Una de ellas es la extensión de Chrome para ver componentes de React durante ejecución. Luego lo podemos ver, no vayamos de tiempo. Te permite, dentro del depurador, depurar conceptualmente al nivel de React. De tal manera que, en lugar de ver JavaScript, lo que ves son los componentes de React, los contenedores de cada una de las vistas, y los podemos entrar dentro de ellos y modificar y ver todo tipo de cosas. Bueno, como estos son todo el mundo, sabéis que a los modernitos les gusta cambiar todas las cosas, pues en la familia de cambios viene de todo. Entonces, resulta que a los Grunt no les gustaban unos cuantos y se inventaron otro que se llama Gulp. Utiliza el concepto de Unix de tuberías, parece que va más rápido, los de Grunt se han mosqueado, le han metido tuberías al suyo, dicen que es mejor, pero bueno, esto es como tantas cosas. Aquí lo que pasa es que, como cuando compras, viene el pack entero. Entonces, todos los ejemplos que vienen ya precocinados no vienen con Grunt, sino que vienen con Gulp. Entonces, bueno, la verdad que son los dos variantes del Makefile, que es lo que se utiliza toda la vida, y bueno, no es tan mal, pero vamos, viene integradito. Además, utiliza Browserify, que lo que lleva es un sistema para incluir módulos. Este es importante por lo que os comentaba del isomorfismo, es decir, lleva un mecanismo que te permite incluir los módulos igual, tanto en cliente como en servidor. Ya sabéis que en Node se incluyen los módulos de forma distinta que en el navegador. Entonces, aquí lo que se ha unido es un pegamento intermedio que te permite sobrevivir en los dos entornos. Y además, lo que están haciendo es un IDE escrito en RealJS, que es el Nuclide. Nuclide está en beta, se puede descargar y utilizar. Básicamente, es un mutante de Latom. Puesto que Latom ya estaba escrito con Real, pues lo que han hecho es añadirle unas cuantas cosas más unos componentes. De hecho, no sé si técnicamente es algo que no sea un Atom más una serie de plugins. Seguramente, al final, sea el editor de Atom con una serie de plugins allí puestos. Bien, si queremos ver un ejemplo, pues hay aquí un ejemplito bastante sencillo. Este viene... Hay varias cosas que te puedes descargar desde GitHub. Bueno, este es un ejemplito. Este ejemplito, además, viene dentro del entorno de WebStorm. No sé si conocéis WebStorm. Si no lo conocéis, debéis conocerlo. La verdad que últimamente lo he probado y me ha gustado bastante. Si pedís una licencia con un correo de la UPM, os regalen una licencia, con lo cual, aunque sea de pago, se puede utilizar para educación. Perfectamente. Entonces, lo único que he hecho ha sido aquí, utilizar, cuando vas a crear... No. A ver. Le creo un proyecto nuevo y es que ya me venía directamente el proyecto de... Esperad que no... De React. No le doy porque tiene que descargarse cosas y lo único es, pues lo tengo ya descargado, pues como aquí la Wi-Fi es como es, pues ya sabéis cómo van las cosas. Entonces, si le das a crear, te crea un proyectito, que es este que tengo aquí, que es el mismo, en el cual lo que tengo son todas las cosas. Viene un Ritmi donde te explica perfectamente cómo voy a utilizar, va con Gulp, y entonces lo único que tenéis que hacer es npm install. Bueno, como estoy en un Mac, pongo un sudo, por si las moscas. Que debería funcionar. Yo siempre se la pago de mi Mac, que no está mal de la sepa. Bueno, aún así. Lo he hecho hace un rato y ya está. Y entonces, bueno, si yo le doy a Gulp, pues directamente arranca la aplicación. La aplicación es la propia web de React. Tengo aquí directamente, si busco en el fuente, tengo los distintos componentes, que es los... Vamos a ver, no sé si se... A lo mejor está un poco pequeño. No sé cómo se hace esto más grande aquí. Bueno, ahora no me sale el zoom. Aquí tengo los distintos componentes, entonces aquí tendríamos la aplicación. Bueno, me lo he arrancado en... En este, para que pareáis el depurador, lo voy a arrancar en Chrome. Esto lo que me permite es tener una conexión entre el código que estoy depurando. En realidad, en este componente es una página que contiene... No sé qué leche me ha puesto aquí. Lo cajo es 3.000, si no, tampoco hace falta. Bien, esta es la aplicación de... La propia web que está ahí, como digo, está utilizando Webpack y Browserify, que se utilizan para componer los módulos. Tenemos React, Flux, del que hablaremos ahora, y bueno, engancha con Bootstrap, directamente para hacer todo tipo de vistas. Si yo quisiera ver el depurador... Directamente... Bueno, he tenido que instalar antes un plugin, que es el de React, y si lo veo aquí, pues tengo a nivel de aplicación los top-level directamente los distintos componentes y lo puedo depurar, lo cual es bastante sencillito de utilizar. Como veis, es relativamente fácil comenzar a hacer cosas con él. Bien, si tengo estos patrones, ¿cómo los puedo utilizar? Ellos han inventado una cosa, bueno, que la han llamado Flux, en la cual lo que intenta hacer es que el flujo de datos sea unidireccional para enfatizar el carácter funcional de lo que estoy realizando. Ya hay unas cuantas modificaciones, uno que se llama Reflux, otro que se llama Flux y Zipto, bueno, aquí sabéis que rápidamente la gente empieza a hacer modificaciones, de momento yo os voy a contar un poco lo que es Flux. Todo esto proviene de las modificaciones del libro original de patrones, bueno, aquí, el que no lo haya visto nunca, bueno, si lo tengo en el despacho, si queréis lo podéis ver, este, te vienen todos los patrones contando ejemplos en Smalltalk, y Zemarmap. ¿Por qué es importante que venga en Smalltalk? porque viene en estilo también cuasifuncional. MVC a veces se abusa de él, y a veces tenemos algunos problemas. Vamos a pasar aquí a ver un poco cuáles son los posibles problemas. Si yo estoy en el MVC, en el cual tengo, si supongo que yo tengo un ratón, bueno, no sale aquí, bueno, lo que tengo es el model, el View, el Controller, los cuales están interaccionando, cuando empiezo a tener múltiples controladores, múltiples modelos, y múltiples vistas, sobre todo que la vista depende de varios modelos, la cosa se engorrina un poco, y sobre todo no tengo control de lo que está pasando. Dependiendo de todos los componentes que yo ponga en la página, va a incrementarse, o más o menos, la complejidad de interacciones. Flux lo que te propone, es una cosa absolutamente lineal, las flechas van a ser siempre unidireccionales, el flujo de datos siempre va en un solo sentido, entonces lo que añade es un componente que tenemos aquí, que es el de acciones, en el cual el de acciones siempre va a atacar al dispatcher, que va a pasar a los stores, que son los modelos, y luego lo va a pasar directamente a las vistas. Si las vistas quieren cambiar el guión, no lo cambian directamente, sino que atacan al componente anterior. Para verlo aquí un poquito, lo que tenemos es que tenemos las acciones van a un dispatchador, el dispatchador cambia el store, que es el que mantiene directamente el estado, y el view se regenera cada vez. Este view, a su vez, cuando interaccionamos con él, podrá disparar otras acciones que lo que van a hacer es atacar al dispatcher. Esta parte de aquí es concepcionalmente funcional, en el sentido que una vez que cambie el dispatcher y cambie el store, el resto nunca se va a cambiar las vistas ni se van a toquetear entre ellas. Todas las modificaciones que están haciendo son modificaciones a las bibliotecas, pero no han hecho modificaciones a lo que es el patrón. Entonces, lo que vamos teniendo es una serie de registros de calvas que van a estar en el dispatcher, que vamos a poder toquetear desde cualquier parte, tanto desde el backend o parte del flotend. Ahí lo tenéis en el enlace, que bueno, vamos un poco pillados, no lo vamos a ver. Si lo enganchamos todo con React, lo que tenemos es esta estructura de aquí. Tenemos un flujo unidireccional de datos en el que con webappies y las cosas que tengamos, vamos a poder tener luego varias bibliotecas aquí. Yo voy a modificar, atacar a los creadores que van a disparar el dispatcher, que por calvas van a cambiar el store, lo cual va a cambiar las vistas. Este cambio de vistas cambiará el Doom virtual y si el del Doom virtual tiene diferencias con el Doom, entonces sí que se va a realizar el cambio sobre él. El usuario podrá interaccionar sobre ese Doom y si dispara algo, nunca toqueteará directamente los objetos, sino que va a entrar por el único punto. React se llama en parte React porque si lo veis es programación reactiva. La programación reactiva es ahora una de las cosas que está más de moda dentro de programación tanto de frontend como backend, por ejemplo, por todo lo que es Scala y AK, que se está realizando mucho para microservicios. Entonces, esto lo que hace es que tenemos un único punto de entrada donde pueden entrar tipo mensaje las cosas que yo quiero realizar. Esto arquitectónicamente es bastante sólido, tanto en cliente como en servidor, y permite escalar mucho mejor. Como digo, permite reorganizar las cosas mejor que el MMVC. Uno de los cambios que me sorprendió cuando lo vi, de hecho, yo la casualidad que el día que lo estaba mirando fue el día que lo lanzaron Facebook, es React Native. Facebook siempre ha tenido una cruz con las aplicaciones en el móvil. De hecho, desde que empezaron a trabajar con React, empezaron a subir el dinero que ganaban por publicidad y por engagement. Es decir, los cambios que han hecho de interfaces han significado realmente directamente dinero. Su filosofía es que no hay manera de, o lo que dicen ellos, es que no hay manera de hacer unas aplicaciones decentes en el móvil con HTML puro. ¿Por qué? Porque no tenemos la riqueza suficiente de interacciones. Y encima, tenemos dos plataformas dominantes, iOS y Android, en el cual la forma de programar es ligeramente distinta. ¿Cuál es su propuesta? Su propuesta es generar la lógica con Javascript y luego utilizar en un caso los widgets o los componentes de la web o los componentes nativos del sistema operativo. Aquí tenemos un ejemplito que luego si queréis podemos ver o si no lo podéis bajar y ver. Esto bajáis React Native, le dais a instalar con Node y luego directamente se abre con Xcode. De momento solamente tienen la versión de iOS pero vamos, en breve sacará la de Android. La filosofía de iOS es Learn once, write everywhere. De tal manera que la lógica no se cambia, lo que se cambia es cómo se pintan las cosas y en la web se pintan con los componentes del Doom y en el sistema operativo que sea se pintan con los widgets nativos de ese tipo de interacción. Lo cual te lleva a hacer ciertas interacciones que se pueden realizar únicamente de esa forma. Esto parece que es como tienen hecho Instagram, sabéis que Instagram es una de las aplicaciones más utilizadas dentro del móvil y que está realizada con esta biblioteca. Vamos un poco pillados de tiempo quizás luego sí que lo vemos. Hay más mezclas. Entonces, React va totalmente unida con Bootstrap pero se puede poner con otras cosas para que controle los modelos. Como digo, los modelos que tienen son muy simples. Si queremos tener uno de los más complejos podemos enganchar con alguna de las típicas de MVC. Lo que hacemos es sustituir la parte de View por la parte de View de React. Como digo, se engancha perfectamente con Bambo y con Angular pero la que es más afín conceptualmente es Meteor. Meteor es una librería de MVC que es programación conceptualmente también funcional también muy cercana a programación reactiva y a cosas como 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 Scala o como Erlang en el cual pues tenemos ahí intercambio de mensajes. Es una biblioteca que también es bastante interesante aunque es más de la parte de atrás y si queréis ver cómo engancha ahí tengo un enlace en el cual directamente ya se despliega un ejemplo que funciona para que podáis portarlo y verlo como incómoda. El ecosistema que están considerando es este que tenemos aquí. Hay una parte que no os he contado entre otras cosas porque no lo han liberado que es Relay y GraphQL. GraphQL es un API para hacer queries de datos que al final se puede traducir o bien a SQL o se puede traducir a queries sobre bases de datos orientadas a grafos. Como sabéis Facebook tiene su propio modelo de datos raro en el cual las queries no son modelo SQL en el que se busca por una clave sino que se suele buscar por distancia en el grafo. Ellos tienen ese tipo de problema. Van a liberar o han prometido liberar en breve este tipo de cosas en el cual tendremos una serie de APIs en el lado trasero una API para enchufar queries que será el GraphQL como digo al final lo que viene a ser es un SQL enriquecido lo cual me dará un componente que será Relay que es el que me va a permitir realizar un flujo de datos igual que en el lado de Flux lo que tenemos es un flujo para realizar las vistas recordar que el truco es que Flux es unidireccional yo nunca voy hacia atrás ni toqueteo las cosas sino que yo siempre disparo eventos esos eventos modifican los datos el modelo y el modelo dispara repintados de las cosas pues algo parecido pero para que los datos interacciones y se puedan mezclar entre ellos va a ser Relay como digo no está liberado y lo único que hay son algunas pistas de cómo funciona encima iría React en el cual podemos tener como digo estos componentes podemos tener JSX y renderizaríamos las distintas cosas y luego lo podemos pintar o bien utilizando el React Web que va por Virtual Doom esto se puede renderizar en servidor o en cliente recordad que la biblioteca esta es isomorfa o bien se va a poder renderizar utilizando o atacando los widgets antiguos no va a ser siempre exactamente el mismo código pero se va a poder reciclar gran parte de él incluso pueda ser el mismo código con distintas partes componentes que podemos tener en distintos sitios y esto es lo que os quería presentar la verdad que es una biblioteca que tiene bastantes cosas conceptuales además han ido por debajo del radar y han implementado todo y lo tienen funcionando y la verdad es que seguramente todas las bibliotecas que vengan del futuro como pueden ser Angular o pueda ser Ember seguramente le copien cosas a esta evidentemente aquí no es que gane uno solo seguramente parte de estas ideas que os he contado la irán introduciendo en otros entornos y lo que tenemos es pues bastante facilidades esta es la ventaja que tiene es que se puede utilizar ya y como habéis visto grandes de los que se están jugando las lentejas en internet tienen su web y parte de sus aplicaciones nativas hechas con esta con esta tecnología pues nada si queréis algún ejemplito más alguna cosa si no pues yo creo que por el tiempo dale se ha quedado clarísimo ¿no? no puedo preguntar sin mirármelo horas no, no es complicado aquí el truco es el funcional de hecho os recomiendo miraros el manifiesto el manifiesto reactivo que no está pensado para web sino que está pensado bueno todas las charlas las vamos a grabar y vamos a dejar en la web el manifiesto reactivo es un manifiesto hecho por la jefe de programación funcional en el que recomiendan construir cualquier sistema no solo la web utilizando pues un sistema orientado de eventos que sea que tenga propiedades de resiliencia que sea responsive y que sea fácilmente elástico esto es parte de los movimientos que está detrás de los microservicios entonces eso está muy pensado para microservicios de hecho Facebook está construido así ahora mismo como microservicios que van desplegados y también como se llama Netflix también está construido ya como microservicios los microservicios son servicios muy cortos que se utilizan dockers o cualquier otro tipo de contenedor ligero donde se arranca una programación funcional muy rápida que tiene una interacción web muy corta ¿qué tal la curva de aprendizaje? ¿cuántas horas desde que empiezas cumplidas hasta que realmente no es bastante sencillito porque como tiene un patrón muy fácil tiene un patrón bastante sencillo pues no demasiado no lo he visto demasiado complicado y seguramente para alguien que no venga contaminado es más fácil de aprender que para alguien que ya has toqueteado más claro pero yo creo que para gente nueva es bastante fácil de enseñar luego el hecho de mezclar todo en un solo lenguaje la verdad que al principio tenía mis reservas pues decía esto va a ser un poco PHP aquí reinventado y no está bien pensado y no es guarrindongo la mezcla de renderizado con código lo han hecho bastante elegante ¿para quitarte el JSX este de en medio? lo puedes darse un botón y te genera Javascript ¿para aplicar tu Javascript? y no tener que aprender aquí un cachaco te fastidias si quieres esta biblioteca te fastidias y utilizas eso o lo que utiliza es de Javascript pero vamos si pero que si te lo picas los nombres de las funciones son kilométricos entonces es más rápido hacérselo con con este ya sé que eso nos mola mucho en realidad es un lenguaje que como es Javascript mezclado con HTML te cuesta muy poquito aprenderlo ya si vale nada es maravilloso de hecho ese lenguaje lo bueno que tiene es que luego mezcla con por ejemplo con los widgets de IOS de tal manera que si en vez de atacar HTML lo puedes hacer que interaccione con los widgets nativos del sistema operativo en el que esté que es la parte de native entonces no está mal del todo pensado pero es tipo Swift lo están haciendo tipo Swift de alto nivel o sea que cada componente de esos que tú programas lo puedes componer con un widget bueno con un Doom virtual la gracia que tiene es que como tiene el Doom virtual el Doom virtual puede servirse para renderizar lo puedes renderizar sobre el Doom real lo puedes renderizar como una imagen es decir si no te quieres complicar la vida tu aplicación web corre nativa lo que pasa que no tiene beneficios de los widgets pero los puedes mezclar tú puedes tener una parte fecha con el Doom y otra parte que utilice widgets nativos si quieres utilizar un widget pues para hacer interacciones la forma de conectar con los móviles en el native ese es de forma que tú tienes que utilizar los widgets especiales pero vale enganchan con el Doom pues lo puedes enganchar con el Doom pero cuando dice widget ¿a qué te refieres? en el que refieres a componente a componente que pinta algo componente que pinta algo en la interfaz si o bloques los bloques que tú renderizas aquí el truco es que los bloques lo bueno que tiene es que tiene una encapsulación tipo funcional en que cada cosa tú la tienes y la pintas y no la toqueteas nunca lo cual pues es más si lo escribes bien es más sólido otra ventaja que tiene por ejemplo que también dice en Facebook es que pueden tener a 20.000 personas programando en paralelo que no interaccionan como cada componente es autocontenido tú puedes tener un ejemplo de programadores infinito programando cosas que luego lo pegas y pega bien antes cuando alguien estaba toqueteando la página de Facebook porque cuando uno hacía un widget y hacía no sé qué efecto lateral fastidiaba a otro así como son no existe el efecto lateral tú puedes componer todo tipo de cosas porque como va vía los eventos no tienes problemas de composición lo cual desde el punto de vista de ingeniería de software pues te permite escalar hasta el infinito con todo tipo de programadores bueno pues si hay más preguntas que así vamos a pasar la siguiendo muy bien por lo que hemos estado avanzando ya no si